Muchas gracias, de verdad. Se los agradezco mucho. Anda, Dende, cúralo. Sí. Una vez que curen a Majin Buu, regresaremos a la tierra. Comeremos y dormiremos mucho. Hola. Comeremos y dormiremos. Los hicimos esperar mucho, muchachos. Yo recibí la vida del supremo Kaiosama y por eso reviví. Entonces volveremos a vivir juntos, Betakoku. Con Gohan, con Gohan, como nos vemos. Nos haremos una gran familia. Sí, quiero regresar pronto a la montaña Paus para comer lo que tú me cocines, mi... Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.